¿Qué es la carrera de periodismo? Tengo la impresión de que la carrera de periodismo es una carrera muy diversa, es una carrera que requiere el desarrollo de un debate, del pensamiento crítico y que permite incidir en el debate público y en la formación, en la cultura de una sociedad y de un país. Por tanto, creo que es un privilegio hoy en día poder interactuar, poder desarrollarse profesionalmente desde el ámbito de las comunicaciones y el periodismo. Me parece que esta es una universidad bastante particular porque, primero, es una universidad diversa que favorece la discusión, el debate y favorece un pensamiento crítico. Me parece que eso es sumamente valioso en un mundo que más bien que demanda contribución a un debate abierto, pluralista y democrático. Me parece que eso es un debate abierto.